¿Empezamos un edición más? Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa Meta. Yo soy Jesús Calvillo. Comenzamos. Y como era de esperarse, el equipo mexicano venció ayer a su similar de Canadá por un horgado marcador, ya que el equipo de México venía de vencerlos allá en Canadá por 3x0. Aquí se repite la historia. El estadio Azteca estaba lleno, pues todo como era de esperarse. Así que México tiene prácticamente asegurada ya la calificación para el hexágono al final. Amigos, y por fin termina la sequía béisbolera, ya que este sábado 2 de abril el equipo de Vaqueros Laguna recibe a los regleros de Aguascalientes en la inauguración del béisbol aquí en la comarca lagunera. El día de ayer se llevó a cabo la presentación oficial, la foto oficial del equipo de Vaqueros y pues bueno, esperemos que tengan una muy buena temporada a cargo de Luis Dovalina. Se llevó a cabo la presentación oficial del equipo Vaqueros Laguna con una muy buena respuesta de los aficionados de este equipo naranja. Y recuerden que este viernes se reanuda la liga después de una jornada sin torneo por la fecha FIFA, así que no se les olvide, amigos, apoyar al equipo de casa, al equipo de Santos Laguna. Pues bueno, por mi parte es todo. Les mando un beso a todos. Soy Jesús Calvillo.